El Desafío de Ciudades de WWF es una competencia bianual entre ciudades de todo el mundo y a nivel nacional para promover el cumplimiento de los compromisos de su país en el Acuerdo de París para combatir el cambio climático. Por segunda ocasión, varias ciudades de Guatemala participaron en la competencia, donde Escuintla fue elegida como la ciudad ganadora a nivel nacional para la edición 2019-2020. Ubicado en la costa del Pacífico de Guatemala, Escuintla, como ciudad costera, industrial y con alta tasa de densidad poblacional, enfrenta varios desafíos en materia ambiental y de emisiones de gases de efecto invernadero. La ciudad está realizando acciones de reforestación para mantener los niveles de recarga de agua subterránea e incluso cuenta con un vivero de árboles nativos para la reforestación de áreas priorizadas. También está construyendo plantas de tratamiento de aguas residuales para evitar la contaminación de sus cuencas hidrológicas y está reemplazando todo su alumbrado público tradicional con LED de bajo consumo. ¡Felicitaciones a Escuintla! Los motivamos a continuar con sus planes para apoyar la acción climática.